El noticiero es presentado por Seller y The Boxing Showcase. Hola mi querida familia, de nuevo es Juan Boxeo. Vámonos con las noticias del día de hoy, que por cierto están muy, pero muy filosas. Arrancamos con lo siguiente. Crawford, sí, Terez Crawford, demanda por incumplimiento de contrato y medidas racistas a top rank. La verdad que la cosa viene perrona. El invicto campeón mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo, Terez Crawford, entabló una demanda legal multimillonaria, por cierto, de seis cargos contra la promotora top rank de Bob Aron, basada en Las Vegas, Nevada, como ustedes saben. La demanda interpuesta en el Tribunal Octavo del Distrito Judicial, allá en el Condado de Clark, Nevada, alega dos cargos por separado de incumplimiento de contrato, junto con un cargo, a ver, cada uno de tergiversación fraudulenta por la prometida y nunca realizada pelea con Aerospace Jr. tergiversación negligente, incumplimiento del pacto implícito, de buena fe y trato justo, incumplimiento ilícito de pacto, por supuesto, por parte de Bob Aron. Dicen que, bueno, no solamente es contra Bob Aron top rank, sino también contra Todd Duboff, quien es presidente de la empresa. A ver, además de toda la demanda legal de Crawford hacia top rank, también alega extensas acusaciones de prejuicio racial contra Crawford, un boxeador afroamericano y trato disparejo hacia los boxeadores de color. Aron continúa haciendo declaraciones racistas e intolerantes y daña deliberadamente la reputación de los boxeadores de color sin ninguna consecuencia. Esto generalmente se debe a que los boxeadores afectados que tienen contratos a largo plazo con top rank temen que, si hablan, serán dejados a un lado y no tendrán la oportunidad de pelear durante la vigencia del contrato. Que sí, en la demanda a Crawford, que puede ser un contrato de 5 a 7 años y consecuencias graves. A ver, la demanda de Crawford busca una compensación de más de 10 millones de dólares. Cabe destacar que la demanda se entabló solo un par de meses después de que top rank y Crawford terminara su relación promocional de 10 años. Lo hizo frente a Bob Aron y dijo yo voy por mi camino. Por su parte, el promotor Bob Aron no tardó en responder y enfáticamente negó las acusaciones de manera categórica, especialmente la de ser racista del campeón Terence Crawford. Para Aron es una demanda frívola y un intento de extorsión maliciosa. A ver, una nota de BoxingScene.com incluye la pronunciación de Bob Aron en cuanto al tema. El promotor de más de 90 años de edad y quien ha promocionado a grandes campeones de color como Mohamed Ali, George Foreman, Marvin Hagler, Tommy Hearns, Ray Leonard, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather Jr. dijo que la demanda de Bob Trafford contra Top Rank es frívola. Sus viles acusaciones son de racismo, son imprudentes e independibles. Él lo sabe y su abogado lo sabe. He pasado toda mi vida laboral como manejador de boxeadores de color, boxeadores latinos y otros boxeadores también de otro color. A ver, no tengo ninguna duda de que la corte verá el caso de Crawford como un intento malicioso de extorsión que al final de cuentas es lo que. Vamos a ver en qué acaba. Vámonos con Tormann que dice que Canelo se ganó el derecho de escoger a sus rivales. Esto dice el cotizado ex monarca mundial estadounidense Keith Tormann. Él aseguró en una muy interesante entrevista con Fight Hub TV que el gran campeón mexicano, Saúl Canelo Álvarez, se ha ganado el derecho de elegir a sus rivales. Así lo aprendió, dice, del mejor Floyd Mayweather Jr. Para Keith Tormann, Canelo heredó el lugar que tenía en su momento Floyd Mayweather Jr. como la principal estrella en el deporte del boxeador y por eso es que ahora ha comenzado a ganar dinero como lo hacía o lo hace Floyd Mayweather Jr. Dice, es él, Canelo, y la gente lo ama. Tiene muchos seguidores y muchos detractores, pero él trae emoción, dice toneladas de emoción. Se puede decir que escoge a sus rivales un poco, pero aprendió de los mejores. Floyd lo derrotó y ahora está empezando a ganar tanto dinero como Floyd Mayweather Jr., decía en entrevista a Fight Hub TV. Continúa esto, el mexicano es el actual campeón mundial indiscutido de las 168 libras y solo ha perdido una sola ocasión ante Floyd Mayweather Jr. Ahora el Canelo apunta al título mundial de los cruceros del Consejo Mundial de Cruceo en manos de Ilunga Macabo. A ver, probablemente tenga mucho que ver, decía Tormann, con tener a un lado a Andy Ruiz Jr. en el campamento, también entrenando con Reynoso y, por supuesto, al Cuban Flash. Dice, probablemente esto le aumentó la confianza en el cuadrilátero entrenando con tipos mucho más grandes, en pesos pesados, decía Keith Tormann, insisto, a mi hermano Marco en Fight Hub TV. Así es de que finalmente, para cerrar con lo que dice Keith Tormann, Canelo en su mente seguramente dice, si puedo entrenar con un peso pesado, puedo pelear con un peso crucero. Esa es la perspectiva del por qué Canelo estaría buscando o teniendo mucha confianza para buscar, a su vez, el título de los cruceros. Vámonos con Tyson Fury, que siempre es polémico. Denigró a Joshua e insinó que Usyk usa esteroides. Eso lo dijo Tyson Fury. El campeón mundial pesado del Consejo Mundial de Boxeo, el británico Tyson Fury, descargó sobre el campeón mundial pesado unificado, AMB, FIP y OMB, el ucraniano Oleksandr Usyk, al insinuar que usa esteroides y se burló, ojo, que ese dos veces el campeón mundial británico, Anthony Joshua, dejara ir todas las fajas mundiales ante Usyk, mientras estaba haciendo ejercicio Tyson Fury. A ver, dice esto. No puedo creer que Anthony Joshua dejó ir todo y le devolvió los títulos a Ucrania, todos los cinturones, después de que me costó tanto trabajo quitárselo, refiriéndose a Cristo, ¿no? Esto decía Fury en un video publicado en su cuenta de Instagram. Le dijo, eres un vago y eres un inútil. Dejaste que un hombrecito, por chaparrito, que usa esteroides, suba de los cruceros y se siente arriba de ti y te quite todos los cinturones. Lo que falta es un verdadero bombardero británico de Lancaster, como John decía Fury, para relevar a esos enanos inútiles y traer las fajas de vuelta a Gran Bretaña. Los dos son un par de vagos inútiles. Honestamente, que los traigan a mí y los pondré en su lugar. Le voy a quitar las fajas. Otra vez sentenció Fury con 31-0, un empate y 22 knockouts. A ver, ¿qué se espera de Fury? Que defienda su título mundial del Consejo Mundial de Boxeo ante el retador obligatorio, su compatriota Gillian White. Esto es una pelea que también está en la mesa de negociaciones hasta ahora. Pero, ojo, surge en contraparte y por su parte, pues, estalla el paisano de Usyk, Vladimir Klitschko, otro ucraniano. Fíjense, el ex campeón mundial Vladimir Klitschko, también ucraniano, además de los pesados, ganador y lo que sea, defendió a su compatriota Usyk en un mensaje a través de Twitter, directo a Fury. Dice, Tyson Fury, tú vives en una casa de cristal y alguien necesita quitarte tus piedras. No hace mucho antes de nuestra pelea, tú sí realmente saliste positivo en una prueba. El que quiera lo puede buscar en Google y dice, mantén la clase, me decía Klitschko a Tyson Fury. Aquí el video. You know, I can't believe that AJ has gone and given Ukraine all the heavyweight belts back after all my hard work of relieving them. You are big useless duster. You have let a little steroid band come up from middleweight and set about ya and take all your belts. But it's going to have to take a real British Lancaster bomber, like me, to go relieve the useless little Nos vamos a España donde la Sombra Martínez contra Oscar Toro Díaz, debo decir, será el primer título de España. Les platico que el actual campeón de España de peso Super Welter, la Sombra Martínez con 8 victorias, una derrota y un empate, estará defendiendo su título nacional contra el boxeador andaluz, Oscar Díaz, que camina de manera limpia, pulca y inmaculada con 8-0. Recordamos que la Sombra viene de un año soñado siendo campeón de España, ante todo pronóstico contra el que era el campeón David Soria, después lo defendió contra Clavero y por último se enfrentó en noviembre contra el campeón alemán, donde perdió por decisión unánime. Así es de que España sigue reviviendo el boxeo. ¡Vámonos porque hay grandes noticias en Nicaragua! Sí, Rosendo Álvarez y la licenciada Elizabeth Rodríguez, presidenta de Buffalo Boxing Promotions, presentaron la serie de combates del 2022 llamada No Puedes Jugar Boxeo. La serie consta de 12 eventos durante el año que recién inicia. Esto será de la mano de Probellum y Rosendo Álvarez, uno de los campeones más importantes de la tierra de Alexis Arguello, busca mostrar al mundo el talento de la tierra del Pino Olillo, creando rivalidades con países boxísticos y la verdad que le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva temporada de boxeo. Por supuesto, a la tierra de Augusto César Sandino, Rubén Darío, Alexis Arguello, Denis Martínez, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy y por supuesto a la tierra del Matador Mayorga, del Búfalo Álvarez y del Chocolatito González. Y en más, en conferencia de prensa desde el Centro Ceremonero Tomi, Jaime Munguía platicó con todos los medios de comunicación y nos dijo a No Puedes Jugar Boxeo que se siente muy pero muy emocionado de regresar a pelear a su natal Tijuana ante Dimitri Osvalar, peleador invicto, peleador difícil y que a futuro, fíjese bien, se ve peleando o defendiendo inclusive un título del mundo. Y para poner la cerecita al pastel, Jaime Munguía respondió a lo que le pregunté acerca de Triple G. Dice, que venga Triple G a pelear aquí a Tijuana y después me lo llevo a comer unos tacos tijuaneses. Por su parte, Fernando Beltrán y Erick Gómez, directivos obviamente de Sanfer y de Golden Boy respectivamente, mencionan que agradecen a The Zone la oportunidad de realizar un evento de este tamaño desde Tijuana que por cierto se puede convertir en una plaza de eventos de talla mundial. Así es de que, ¿se imaginan raza Jaime Munguía frente a Triple G finalmente en nuestra República Mexicana? Yo la neta sí me lo imagino. Así es de que, hasta aquí las noticias del día de hoy. Síganos por favor en todas las redes sociales, arroba NPJboxeo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. No puedes jugar boxeo. Recuerden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie. Pero no puedes jugar boxeo. Agradezco a Seyer, agradezco a los defensores, agradezco al aviso y agradezco a The Boxing Showcase que nos ayudan a presentarles este noticiero. Raza, como siempre, espero que Dios siempre esté en su esquina porque yo siempre tengo a Dios en mi esquina. Hasta la próxima raza. El noticiero fue presentado por Seyer y The Boxing Showcase.